bienvenidos todos una vez que hemos detallado los tipos o enfoques que tiene la personalidad para poderla analizar vamos a determinar que tres principios básicos que debemos reconocer en ella en la personalidad me refiero cuáles son la consistencia la dinámica y el desarrollo la consistencia tiene mucho que ver con un patrón de comportamiento en función de situaciones específicas es decir mantenemos igual comportamiento siempre y cuando las situaciones vuelvan a repetirse esta característica de la personalidad ha sido muy explicada muy investigada por los expertos en donde nos definen o resuelven esta esta característica indicando que tanto situaciones como rasgos de personalidad son importantes en el momento del comportamiento en relación a la dinámica de la personalidad vemos que esta está constituida por la naturaleza de nuestras reacciones en esta naturaleza se implican se incluye la motivación como un elemento de adaptación y ajuste es tan importante la dinámica de la personalidad que nosotros podemos concluir diciendo que la forma en que nosotros enfrentamos las diversas situaciones en nuestra vida es un gran indicador de salud mental en cuanto se refiere al desarrollo de la personalidad vamos a ver que las causales de un tipo de personalidad tienen influencias de un tipo de personalidad tienen influencias biológicas culturales e incluso genéticas las tres partes están incidiendo en el en el desarrollo de la personalidad dicen los autores que la personalidad tiene una gran carga genética pero que no debemos olvidar la incidencia de la cultura lo que viene a ser también que nuestra personalidad tendrá elementos adquiridos el temperamento es la parte biológica de la de la personalidad dicen unos inmodificable otros modificable habría que seguir investigando verdad y lo que plantea erickson es que la experiencia en la adultez viene a ser un colofón un término una combinación una determinación de lo que fue nuestra niñez una experiencia positiva en la niñez provoca o puede provocar un crecimiento maduro y equilibrado en la adultez para ello tenemos también la incidencia de los neurotransmisores conocidos por ustedes ya en la asignatura de neuropsicología verdad que sucede con la dopamina en los hombres está determinando como es una una un neurotransmisor de carácter excitatorio provoca reflejos rápidos y activos en un normal en una normal y normal proporción pero si hay un exceso de dopamina esta se verá reflejada en un comportamiento agresivo y si hay carencia de esta dopamina habrán cuadros de depresión por ejemplo específicamente en los hombres si nos referimos a las mujeres en donde en donde se considera al neurotransmisor como la serotonina es la que provoca un comportamiento vital alegre y flexible en exceso provoca vergüenza timidez miedo o depresión la gaba que tiene una característica de ser un inhibitorio del comportamiento pues provoca una un freno de los factores excitantes que llevan a la ansiedad y puede puede formar personalidades dependientes formales y personas también serias o serios o serias la acetilcolina es un neurotransmisor que nos permite conectarnos a través de los sentidos es decir ve el mundo en términos sensoriales y hace de esta persona un ser creativo un ser que posibilita desarrollar sus capacidades intelectuales porque retiene mucha información la carencia de este neurotransmisor nos vuelve olvidadizos y puede ser un indicador de demencia senil entonces estamos estamos claros de que la los determinantes de un determinado perdón en la redundancia tipo de personalidad está en función no sólo de lo biológico sino también de lo cultural es decir tiene causas multifactoriales o multicausales perdón veamos brevemente lo que son las perspectivas de la personalidad desde tres autores fundamentales en nuestro estudio Freud Alporicatel y Eisenk en el psicoanálisis ustedes van a notar que tenemos algunos otros precursores que son Jung, Adler, Edison y Horney que no fueron más que discípulos disidentes de Freud en tanto que la perspectiva de los rasgos y factores nos nos ponen en el conocimiento de cómo la diversidad de rasgos con los que puede contar el ser humano en mayor o menor grado están diciendo mucho del tipo de nuestra personalidad tanto así que para Alpor se consideran importantes los rasgos los rasgos perdón Kattel como que integra rasgos similes o similares en solamente cinco factores cuando aterrizamos a la perspectiva biológica que la propone Eisenk nosotros debemos tener en cuenta las tres versiones que nos presenta Eisenk como son la introversión, la extroversión, el neuroticismo y el psicoticismo todos estos elementos con raíces de tipo biológico los procesos de excitación e inhibición en el sistema nervioso central estarán dotando de características de introversión o de extroversión a los individuos en tanto que la corteza nos da la característica de la introversión y la extroversión el factor emocional nos está dando características del neuroticismo el psicoticismo ya se provoca o se prevé un comportamiento mucho más comprometido mucho más serio ¿no? pues estamos ya atendiendo a un rompimiento del individuo con la realidad en lo que respecta a Freud brevemente la propuesta de él ¿no? nos propone una estructura de la personalidad compuesta por el ello, el yo y el superior estas tres instancias que permanecen en conflicto diario cotidiano en función de que las fuerzas reprimidas por el ello intentan salir a flote y es el yo el que los controla también nos da los niveles de conciencia, el consciente, el preconsciente y el inconsciente como instancias mentales con las que nosotros trabajamos y controlamos para poder proponer un tipo de comportamiento aceptable socialmente si no lo hacemos por control únicamente cognitivo nos propone Freud los mecanismos de defensa unos positivos y otros negativos negativos como la negación, valga la redundancia útil en la niñez pero ya no útil en la adultez cuando se presenta en la adultez tenemos que preocuparnos porque puede ser que haya algún elemento de insanidad en esa persona y las fuerzas psicológicas del inconsciente que nos dan ese determinismo psíquico en la configuración de nuestra personalidad la cognición inconsciente nos permite plantearnos por qué el inconsciente es lo que está como manipulando, como gestionando un determinado tipo de personalidad Jung nos propone cuatro elementos que son la individuación, el yo, la persona y la sombra aspectos que tienen mucho que ver también con los elementos que nos propone Freud igual que Adler uno de los aportes más importantes de Adler son los sentimientos de inferioridad como un elemento clave para surgir para provocar en nuestro consciente el deseo de llegar a la superioridad también esta, no sé, conciencia de nuestra inferioridad o nos permite crear el complejo de inferioridad que es una alteración del autoestima y del autoconcepto o bien superar esta inferioridad y llegar a niveles de superioridad que mejorarían nuestra autoestima y equilibrarían nuestro comportamiento personal el aporte de Erickson no es más que las etapas psicosociales que nos presenta como en una respuesta del individuo a las diversas situaciones que tiene que enfrentar sea en la niñez, sea en la etapa adulta o sea en la etapa de la tercera edad como se la nomina hoy Horne también es una discípula de Freud y que hace un estudio muy específico e importante sobre la ansiedad básica que puede vivir el niño en relación con sus padres los neuróticos asumen características de comportamiento que no favorecen su equilibrio y su relación armónica con el medio ambiente sino más bien que la dificulta es cuando se provoca o se produce la ansiedad neurótica si pasamos a Alport para concretar recordemos el nos propone tres tipos de rasgos los centrales los secundarios y los cardinales centrales como el eje en donde se desarrolla toda nuestra personalidad en comportamientos objetivos los rasgos secundarios que no afectan en la esencia de nuestra personalidad sino que más bien tratan como de complementarla a ratos de encubrirla y los rasgos cardinales que es un rasgo penetrante y que nos distingue diametralmente a unos de otros tenemos ahí personas con rasgos cardinales como Jesús como Gandhi como Martin Luther King personalidades que han dejado su huella y a su rasgo no solamente en el medio donde ellos se desenvolvieron sino a un nivel total a un nivel mundial Cate les decía propone rasgos de superficie y rasgos de origen los de superficie no son causa de personalidad como los de origen los de origen se constituyen en rasgos que están determinando un tipo de comportamiento que evidencia una personalidad única e irrepetible también tenemos que estudiar los factores de segundo orden que nos propone que nos propone Cate para como redondear la configuración de un tipo de personalidad nos propone este factor de segundo orden que yo les invito a leerlo con mucha atención como el estado afectivo la el factor F el factor H hasta llegar al factor Q4 que nos habla de tendencias muy observables diría yo de tipo medible en el comportamiento objetivo que tiene cada persona para demostrar su propio yo diría Jung ¿verdad? ¿con qué terminamos esta esta ligera visión? pues con el modelo de Eysen del cual hablé más o menos hace unos minutos extroversión introversión los extrovertidos nos muestran un sistema nervioso fuerte e inhibe fácilmente toda la estimulación excesiva algo que no puede hacer el introvertido que tiene un sistema nervioso débil les decía hace un momento mientras que la introversión y extroversión es cortical el neuroticismo es emocional ¿en dónde se ubican este funcionamiento? ¿cuál es la parte orgánica que nos permite este tipo de comportamiento? pues el sistema nervioso central en la extroversión e introversión así como el sistema límbico en lo emocional muchísimas gracias